Un conocido Santero Cubano, presidente de la Asociación Yoruba de México, fue brutalmente asesinado en su casa. Y como nos cuenta Daniel Benítez, el crimen tiene las características de un ajuste de cuentas. Félix Alejandra, muy buenas noches. A esta hora sigue siendo un misterio las causas de este asesinato. Lo cierto es que el Babalao fue ajusticiado con un disparo en la cabeza dentro de su propia casa. Muchos llegan a la región hoy en día, desde solamente para tener collares, para hacer obras. Desde para resolver. Este es Leonel Gámez Céspedes, conocido como El Padrino, y quien fungía como presidente de la sociedad Yoruba en México, hasta que fuera encontrado baleado en su casa en la capital de ese país. Su asesinato, rodeado de intriga, ha causado profunda conmoción entre los religiosos de Miami, una ciudad que visitó recientemente para ofrecer una conferencia. Y es una muerte que nos ha golpeado muy fuerte porque era un hombre muy serio, era un gran sabio de nuestra religión. Gámez Céspedes, de 55 años y natural de la provincia de Granma, en el oriente de Cuba, era un reconocido líder religioso a quien, según la prensa, acudían a ver políticos, artistas y personas adineradas de la sociedad mexicana. Su ajusticiamiento sigue siendo una incógnita al descartarse la teoría del robo. ¿Qué más puede haber atrás de eso? ¿Un ajuste de cuenta? ¿Motivo? No sabemos. Existe la envidia, existe el yo quiero prevalecer sobre ti. Fuentes cercanas a América Noticias, que prefirieron el anonimato, dijeron que recientemente Gámez había tenido discusiones con otro religioso identificado como Ariel Ayón, quien supuestamente a esta hora se encuentra desaparecido. Este video es para Ariel Ayón, Ariel Ayón, Ariel Ayón para comentar sobre los videos que él ha subido a YouTube. Y según conoció América Noticias, Lionel Gámez durante su vida como religioso tuvo unos 6.000 ahijados, entre ellos el reconocido músico cubano Juan Formel. Yo soy Daniel Benítez, continúen con más en el estudio. ¡Gracias!